Atención, esta es una noticia que se desprende en las últimas horas. La PGR y Lauferco van a la carga contra la jueza que falló dolosamente en contra del embargo del Estado de Honduras. La unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción, más conocida como Lauferco, presentó un antejuicio en contra de la juez de letra de lo civil de Francisco Morazán, Isabel Lucía Miranda Hernández. Por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de la justicia al considerar que falló de manera dolosa en contra del Estado hondureño. El Ministerio Público y Lauferco informaron este jueves mediante un comunicado que el caso que involucra a la jueza está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras, por su sigla CAH. Celebrada el 7 de septiembre del 2009 entre la empresa DRC INC y el Fondo Hondureño de Inversión Social, más conocido como el FIS, mediante el cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares. La misma señala que la Corte Suprema de Justicia denegó el reconocimiento a la resolución de la jueza mediante una sentencia emitida el 7 de agosto del 2013 al considerar que era contraria a la orden público y porque había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno. Pese a ello, el 3 de diciembre del 2019, la jueza reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que, hasta ahora, ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda. Además, la funcionaria judicial, bajo el juramento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales ya cancelados a la fecha. Por lo expuesto anteriormente, la UFERCO, en el presente antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, solicita, se autorice, a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza Isabel Lucía Miranda Hernández, dice el comunicado. Al respecto, funcionarios de la Procuraduría General de la República, PGR, confirmaron que el proceso contra la jueza Miranda Hernández tiene dos etapas locales en el juzgado civil, una del 2019 y la otra del 2022. Javier Reyes, funcionario de la PGR, detalló que en el 2019 se presentó una ejecución parcial del leudo que no fue homologado. Explicó que en el 2010 se le había hecho una sesión de derechos del laudo principal que, de 19 millones de dólares, que era el contrato, se elevó a 120 millones de dólares. Luego de eso, se hizo una sesión de 7 millones que, en el 2016, lo ejecutaron por más de 11 millones de dólares. Precisó que la causa fue llevada por la jueza del juzgado de letras de lo civil, Iris Isabel Miranda, quien le dio admisión al proceso, pese a que el laudo no había sido homologado. Días atrás, confirmó que la Procuraduría General de la República había denunciado a cuatro funcionarios judiciales por el delito de prevaricato por haber fallado dolosamente en contra del Estado de Honduras en una millonaria demanda que afectará las arcas del Estado. Los denunciados son Conan Argueta Burdet e Ingrid Evelinda Monzón López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Asimismo, el juez de letras, Raymond Esaú Gradiz Vilorio y la secretaria adjunta, Elsa Ávila. La empresa que demandó al Estado de Honduras y que hoy reclama el millonario embargo a la cuenta única, DCR Inc., informó, en 1998, tras el paso del huracán Mitch, un contrato con base en una donación de 16 millones de dólares de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, por sus siglas en inglés. Al contrario, fue firmado, o el contrato fue firmado por el Estado a través del FIS y DCR Inc., empresa estadounidense quien subcontrató a varias empresas hondureñas en el 2010. La empresa DRC Inc. efectuó una cesión de derechos por más de 7 millones de lempiras a una de las empresas subcontratadas, cuya identidad no quiso ser revelada por la PGR porque hay un proceso en marcha. Este caso fue conocido por la jueza Isabel Lucía Miranda. Estas son las noticias que se desprenden al momento en las noticias de mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.